Silencio, señores Música Una niña que decía que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo que te invita a guarachear Música Una niña que decía que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo que te invita a guarachear Música Aquella niña bonita dijo en su conversación Música Yo vengo potente y tengo sabor Música 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 ¡Échale! 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 ¡Échale!